Oye que rico Yo me voy para la loba Me voy a comer un chivo Y voy a tocar changui Porque sin changui no vivo A la loba me voy con mi changui A la loba me voy A la loba me voy con mi changui A la loba me voy Quiero invitar a mi gente Que vengan pa' acá conmigo Quiero invitar a mi gente